Hola a todos, bienvenidos a mi canal de Live con Jenny. En el día de hoy quiero compartir con ustedes un Get Ready conmigo. Tengo que ser lo más rapidito posible porque estoy por ir al trabajo, así que este es mi Get Ready para ir al trabajo relativamente rápido. Por lo general me tardo de 10 a 15 minutos como mucho y realmente uso productos bien básicos, así que quería compartir como quien dice lo que es mi rutina real de show. Yo no me maquillo todos los días, me maquillo de vez en cuando, cuando tengo ganas, pero hoy tengo como un get together fiestecita de navidad en mi departamento, así que quizás tomemos alguna foto y pues tú sabes, hay que estar camera ready. Así que vamos a comenzar, no tengo realmente libreto, solamente les quiero enseñar cómo me preparo, you know, relativamente rápido, espero que bastante rápido porque, you know, no tengo tanto tiempo, así que tengo que avanzar. Pero literalmente utilizo 1, 2, 3, 4, 5, 6 productos en total, comenzando con la base. Y esta es mi base como que del día a día, es la Maybelline Fit Me, la Matte Poreless. Yo uso el color 220 Natural Beige. Le he hecho reseña en el canal de esta base, le he hablado de ella. Esta es la que tengo ahora mismito, pero siempre la intercambio entre esta y la de L'Oreal True Match. So, esas dos son como que mi go-to, me he hecho un poquito aquí en la parte de atrás de la mano, y entonces tengo un espejo aquí al ladito, pero voy a tratar de verme aquí al lado. Y con una brochita, o con la... con los dedos, con la mano también me lo hago, me hago así y ya, y sigo andando. Así que esa es otra de las cosas que hago para como que me hice avanzar. So, este... esas son mis bases de el día a día, son relativamente económicas, me gusta cómo se ven en mi piel, no es que me duran como que todo el día, ya al final del día se me está yendo la base, pero me duran lo suficiente como para cubrir esta rosácea, no sé si es rosácea, pero esta área es roja. Yo realmente nunca he ido al dermatólogo como para saber si es rosácea de verdad, así que... Este... lo que sé es que sí, mi piel a veces como que se pone media rosita ahí en esa área, de la nariz, alrededor de... de los cachetes. Eso es lo único que a mí me gusta realmente como que cubrir, pero tampoco es que no me sienta lo suficientemente cómoda para salir por ahí. Pero si sé que van a haber fotos, pues como que... prefiero... como quien dice, pues cubrirlo un poquito. No me gusta parecer que tengo demasiado mucho maquillaje, so... lo mantengo bastante natural. Estas dos... es una transición bien interesante porque antes me hacía como que más look de ojo, este... tú sabes, me maquillaba un poquito más, pero estoy en un punto de mi vida que mientras más sencillo mejor. Y mientras más fácil me haga la vida, pues mejor, o prefiero. Déjame chequear cómo me veo de cerca. ¡Wow! Estas luces, highlight un montón, todas las imperfecciones. No sé si realmente la cámara como que los recoja, pero cuando me veo en el espejo, noto como que las diferentes... este... como que cuando se ven los patches o algo que no me puse... base. Y entonces estoy como que recuperándome de un... un cold sore que me salió aquí al ladito del labio. Así que... estoy... tengo la esperanza de que se cure bien, bien antes de ir a Puerto Rico porque cuando llegue quiero apretujar a mi sobrino y a mi sobrina. So, you know. En esa. Ok. Se ve bien. Tú sabes. Tenemos que... que traer el color aquí también en el cuello para que no parezca que tengamos una máscara. You know what I mean? So... Esa es la que hay. Y entonces... vamos a ponernos polvo, que el polvo que utilizo para el día a día, que me gusta un montón de hecho, es el Maybelline, el Fit Me, este es el Loose Powder y yo uso el color 20 que es el Light Medium y yo siento que este polvo es como un Photoshop en vida real. Como que es tan finito el polvito que me gusta como... como se ve la piel. Se ve bastante... como un poquito blur. O sea, por eso es que yo digo un Photoshop en vida real. porque parece como si te diera un poquito de blur este... en el estilo. You know? O sea, me gusta. Me pongo alrededor de la nariz porque esta es como que la zona T es donde más yo sudo y entonces después como que un poquito con el residuo de lo que queda una quijada y un poquito entonces alrededor. No tanto como cuando lo concentro quizás aquí en esta área porque uno, yo uso espejuelos o sea, caen aquí y pues si pongo lo suficientemente polvo pues entonces no... no se me marca tanto. Siempre se me marca pero no tanto como si no me pusiera bastante polvo en esa área. So... eso es lo que hago. O sea, yo me iba a hacer con polvo. Ahora nos ponemos un poquito de blush. Este es el blush que he estado usando. Le he dado pela. Miren esto. Miren ese pan. Oh my gosh. Voy a llorar cuando se me acabe porque en verdad me gusta mucho este blush. Me gusta el colorcito que da. Es como un chin este... doradito. Y me gusta, me gusta como se ve. Este es el de Too Faced. Es el Too Faced Papa Don't Peach. Y en verdad pues me gusta bastante. Me pongo aquí un poquito en las mejillas. Tu, 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 tu. Oh yeah. Un poquito en la otra mejilla. Y este video no lo estoy haciendo tan shoddy, ¿verdad? Porque... Este... Como les dije... Yo, yo hablo mucho. Y si me pongo a hablar tanto, después entonces cuando vengo a ver ya han pasado 20 minutos yo hablando aquí y como que no... Ay, ya se me está acabando. No sale más nada. Sale más que un poquito. Ok, so... Este es el lápiz de Seas que... Yo les hice una reseña. Este es el Total Temptation Maybelline. Este es el que he estado usando. Este es mi segundo. Y ya está en su deathbed. So, lo que le queda es un poquitito. So, me lo paso por las cejas un poquito. No mucho. Solamente como para... Para que se vean con un poquito más de vida. Este... Como que rellenarlas un poquito. Para que se marquen un poquito mejor. Pero... Tampoco es como que... Súper marcados. O sea, me gusta que se vea bastante natural las cejas. Que no se vean como que... Tengo un montón. Las cejas estilo Instagram. Que son como que súper marcadas con... El concealer y todo eso. A mí, en lo personal, no me gusta. Uh, me zafé con el blush aquí un poquito. Tengo que... Estas luces como que... Exageran. En esta cámara lo veo... Si lo veo a través de la cámara se ve menos de lo que realmente tengo. Déjenme difuminar esto un poquito. Uy, Jenny. Espera, déjame verme en el espejo porque... Difuminar acá. Oh, yeah. Entonces, para los ojos siempre lo que hago es que me pongo un poquitito de sombras o casi siempre las de Colourpop me gustan porque son bastante sencillitas. Son singles. Lo que hago es que coge el color me lo aplico ahí en el párpado y sigo andando. Esta en particular es la de Colourpop de la colección de Disney. So, this is love. So, del Disney Designer. Me gusta el colorcito. Es como un brillito medio taupe, 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 taupe. Y literalmente lo que hago es que plup y ya. So, aquí en el ojo, en el párpado, en todo el párpado móvil, un poquito difuminado hacia arriba. ¿Están tan chulerías? Entonces, vamos a ponerle en el otro ojo. Y lo difumino un poquitito para arriba. Me gusta porque como que le da... Parece como que hice más esfuerzo de lo que realmente hice. So, por eso me gusta. Entonces, lo último que me encanta siempre me pongo rímel y estoy ahora mismo utilizando el Maybelline Rocket Volume Express en Waterproof. Realmente no me fascina. No me... No es que no me gusta tampoco. So, it's just... ¿Qué sé yo? Normal. No sé cómo explicarlo, pero este... It's okay. He probado mejores mascaras, pero estaba en a rush y necesitaba un rímel que fuera waterproof. He estado utilizando rímel waterproof porque últimamente como que se me aguan mucho los ojos y termino siempre con un reguero de mascaras. So, decidí cambiar entonces a utilizar la waterproof y pues por eso es que tengo este rímel. So, me gusta, se ve bien, pero siento que he probado mejores mejores rímel así que por eso es como que it's okay. You know? Quisiera que me diera como que un poquito más de volumen es como que lo que me gustaría. Volumen y un poquito más de length que se vea un poquito más larga. So, eso es lo que hay. And that's it. That is it. Eso es todo lo que hago de maquillaje. No, no me voy a poner labial porque uno, tengo el cold sore y últimamente no me he estado poniendo tanto labial. Si me pongo labial es uno bastante natural, sencillo porque para el día a día. Así que este es mi look final de ir al trabajo. menos de 10 minutos y eso que estoy hablando así que go Jenny. Esa es mi rutina realmente. Esto es lo que yo hago real para ir al trabajo sin hacer speed up ni nada por el estilo. Así que este es mi girl ready conmigo. Voy para el trabajo. Bueno, voy a grabar otro videito rápido antes de irme al trabajo. Así que veremos a ver. Anyways, eso es todo por el video de hoy. Gracias por prepararse conmigo. Cuéntenme ustedes cómo es su rutina de maquillaje. Ustedes son de maquillarse mucho o no son de maquillarse mucho o cuéntenme para qué ocasiones ustedes entonces sí se maquillan para ir al trabajo o la iglesia o lo que sea. Yo casi siempre para la iglesia me maquillo un poquito aunque sea esto y sigo andando así que nada. Anyways, los dejo y los veo hasta el próximo video. Bye. Mua. 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 Mua.